Música 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 Hola que son mis amigos de TN de Youtube que esta me llamo Y estamos de Voto Américas, estamos de Skyboards Y estamos en el mapa de... Frostbeat y no se vamos a ver Que onda aqui A ver No voy a llevar los juegos por si acaso Ok No me toco este Arco así que entonces Tendría que usar los juegos No importa Ok Por lo menos no me tiro O tal vez no quiso Yo que se No se sabe Ok Un poquito Un poquito Una espada chida Ya estoy Más que feliz Ok Dios mio Esto se disfruta No No Quémate 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 Si Quémate Quémate Es el Lagueador Tal vez lo hubiera matado Pero bueno Es que Que onda con el lag Ah ya esta Ahí esta Bueno lo voy a hacer De una forma Sutil Que Ok Ya se me escapó Se me escapó Eeeh Hola ¡Vete, vete, vete! ¡El lag, el lag, el lag, amigos! ¡El lag, el lag, el lag! ¡Ok! No sé qué pasó, amigos. Gané este en una cueva, luego este o sea, como ustedes vieron maté al tipo que estaba escondiéndose de mí o sea, y también este también, como ustedes vieron se me lagué muchísimo por el hielo pero ya se me arregló y eso luego ya maté a uno que me quiso quemar, pero lo alcancé a matar al final pues no sé hacer una partida con lag, o sea no sé, pero bueno, espero que les haya gustado sus cajas acá, no sé si son nuevos de Israel si les gustan los vídeos, perdón así que nada, ya nos vemos con el canal así que nada, nos vemos ¡Que pay!